Bienvenidos al cuarto festival del yunque en Parmed. Amigos y bien, nosotros hoy estamos desde Parmed, desde el cuarto festival del yunque con nuestra amiga Maribel. Buenos días, hola. Maribel, cuéntanos de qué trata este festival. Pues este festival es dedicado a la cotorra puertorriqueña, es un festival cultural, va a haber muchas cosas, tenemos invitados desde Ponce, vienen comparsas, vienen vejigantes, vamos a tener la duna de Calley, vamos a tener jóvenes drogadores y vamos a estar aquí hasta las 6 de la tarde, así que esperamos que se den la vuelta por acá y disfruten, tenemos muchas cosas, muchas cosas bastante interesantes. ¿Cuántos artesanos tenemos más o menos? En la plaza hay aproximadamente como 40 artesanos. Y te pregunto, ¿cuál es la importancia de este festival? La importancia del festival es, queremos compartir con la comunidad de Parmed y número dos, la importancia de que entiendan las personas que la cotorra puertorriqueña está en peligro de extinción y que hay que educarnos para tratar de que cuando algún día la cotorra esté libre, pues nosotros mismos cuidar de ella, porque esa es la realidad. El huracán afectó mucho la cotorra en el yunque y precisamente hoy tenemos una cotorra aquí en exhibición. Entonces, Maribel es la líder de un grupo de artesanos, ¿se llama Mercado Artesanos? No, Mercado Artesanos de Moviarte, el grupo se llama Moviarte. ¿Y de qué trata? Pues somos un grupo de artesanos que hacemos labor voluntaria aquí en esta plaza y una vez al mes nos reunimos aquí y damos talleres gratis a la comunidad y, ¿verdad? Tenemos nuestro mercado de artesanía. ¿Y qué día es? El primer sábado de cada persona. Amigos bien, nosotros aquí estamos con Martín. Gracias por estar conmigo y acompañarnos aquí. Sí, yo llevo 17 años siendo el director de Turquía y Cultura del principio de Río Grande. ¡Wow! Y desde Carmen Murcado siempre le he botado la mano a Moviarte y ahora Maribel y son cuatro años de festival de yunque. Esta actividad como tal, ¿qué significa para ti? ¡Wow! Para mí, primero es que Carmen Murcado era un ser humano muy especial y esta señora, pues, se tuvo que ir al cielo, pero nos dejó este legado. Y por eso nuestro alcalde, Ángel Mori González y todo el mundo de la Administración Municipal dice, tenemos que ayudarlo. Porque desde el cielo, trabajo aquí en Río Grande, nací en Río Grande y moriré en Río Grande. Pero siempre diciendo presencia a lo que es la cultura y lo que es nuestras raíces. Porque sin cultura y sin raíces no podemos seguir adelante. Hay que enseñarle a nuestros niños lo que es la pena, lo que es la bomba. No estamos hablando de política, estamos hablando de nuestras bases. Tú vas a España y todos los niños te bailan en flamenco, te bailan sevillana. Y saben lo que es el amor a nuestra patria. Porque tú tienes que amar lo tuyo. Tú te tienes que amarse. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues así mismo tienes que amar a tu pueblo, amar a tu país para que las cosas sigan adelante. Puerto Rico se levantó. Amigos, aquí tenemos un amigo de nosotros de corazón especial. Él está agotado hoy. Esto está comenzando. Lo han tenido como pandereta. Cuéntanos, esta actividad, ¿qué significa para ti? Bueno, es una actividad donde el Grupo Moviarte llevamos cultura a la comunidad. Traemos servicios de ranes médicos, tenemos música, tenemos comparsas del pueblo de Ponce, tenemos artesanos y todo para la comunidad de Parmel y de Río Grande. Quieres un artesano con un talento que yo no he visto en Puerto Rico, señores. Y mira que nosotros hemos salido por ahí. Cuéntanos de tu artesanía. Bueno, nosotros trabajamos las caretas de vejigantes en coco. Son las caretas del pueblo de Loíza. Y las hacemos con mucho amor y respetando todas las tradiciones de Loíza. ¿Y dónde te pueden conseguir? Ok, me consiguen en el 787-675-7387. En Facebook me consiguen por Artesanía TW. Amigos de vida, nosotros aquí estamos con Ángel y Xiomara. Que es Puerto Rico, de planes homemade. Señores, estos planes están espectaculares. Cuéntanos de qué son sus planes. Seguimos. Tenemos planes de queso, guayaba, calabaza. Tenemos coco, almendra, ferrera. Tenemos todo. Tenemos de panas. Tenemos de... Tenemos de... Tenemos de la María. Tenemos... Y Nacional Universidad. Eso sí, 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 sí. ¿Dónde lo pueden conseguir? Lo pueden conseguir en la página del Planet Homemade AX o en la canita barca AX. ¿Y teléfono alguno? Sí, 787-373-7798. ¿Y alguien que lo está viendo en Mayagüez, de la ciudad más lejos, que le interese sus planes? Pasemos delivery también. Bien. Ok. ¿Cuál te llamarás? A 787-373-7798. Excelente. Seguimos. Y si por casualidad, donde los prejuicios vivan... Amigos bien, nosotros aquí estamos con Miguel Ángel Ortiz de Café en la Torre. Cuéntanos, Miguel. Me dice que no tienes copicio. No. ¿Dónde te pueden conseguir? Nosotros tenemos kioscos en diferentes partes de la isla. Donde nos presentamos así en ferias, festivales, eventos especiales y demás. Y me pueden conseguir pues llamando a nuestro número. 205-8536. Ese es mi número. Ahí me consiguen 24-7 o me buscan en Facebook como Café en la Torre. ¡Vamos! 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 Amigos de vida, nosotros aquí estamos con Ruth Delgado, artesana, un talento increíble aquí en Puerto Rico. Ruth, cuéntanos. ¿Qué tenemos hoy? Pues este trabajo en vidrio, es vidrio grabado, que trabaja todo a mano. Lo utilizamos en máquina, ¿verdad? Lo utilizamos una pequeña herramienta. O sea, se corta el cristal, se pega, se trabaja el grabado. Y pues, se prepara el escritorio, para un regalito, para muchas corporaciones que gusta grabar algo de la corporación y se da como seño. Y es hecho malo, que es por cierto. ¿Y dónde te pueden conseguir? Pues, el número es 787-530-3547 y soy de Carolina. ¿Tienes página de Facebook? Tengo página de Facebook Ruth Meralis Delgado Rivera. ¡Espera! ¡Espera! Amigos Villarazora, aquí estamos con José Rivera ahí. Y Amin Ayala. Y Amin Ayala. Son parte de la Defensa Civil, ¿cierto? Correcto. Y la Policía Municipal. Y la Policía Municipal. Y la Policía Municipal. No importa ser el día de hoy y que ni los traje a ellos. ¿Cuál es el papel de la Policía Municipal dentro de estas actividades? Bueno, por lo menos nosotros, los que competen con Manuel de Medellín como tal, ¿verdad? Es que esta actividad surja completo golpe. Que vengas de que, ¿verdad? Que alguna persona que tenga algún problema de salud o algo así, estar pendiente de que, ¿verdad? Que todo a tu lado es bien. Excelente. Un millón de gracias. Como ven, también son parte de Puerto Rico y apoyan la cultura, ¿cierto? Sí. Amigos Villarazora, aquí estamos con José Luis Sánchez. De Mieles Borincana, ¿verdad? Y Mieles Medicinares. Y Mieles Medicinares. Cuéntame, ¿qué traes tu artesanía, tu producto? Nuestro producto, que este que está aquí, lo va a dar en diferentes ferias. Es un producto de cúrcuma. Para que lo pongan aquí. Con una miel 100% pura. Una miel que, si usted fija en estos frascos, contiene propóleo. Esta miel es lo mejor que va a encontrar para trabajar el Alzheimer. Todas las inflamaciones del cuerpo. Y el rol del túnel calpal. Y el nervio asiático. O sea, todas esas personas que padecen de muchos dolores de espaldas. Y que quieren ver su salud para el resto de su vida, les recomiendo este producto. Y escucha también ansiedad. Tenemos miel con canela, que es para trabajar en ansiedad. Perder el peso. Tenemos miel con chocolate oscuro. Tenemos miel con pistachos. Con mantequilla de maní. O sea, tenemos más de 18 sabores de miel. Con todos estos productos. Son 100% artesanales. Hechos por la misma persona. Yo tengo el placer de representar el producto. Y siempre en cada uno de los frascos. Para tener la misma calidad. Porque son con una medida estándar. Pero no la calidad de uno de ellos. ¿Dónde es que usted consigue? En el 787-944-6407. Gracias a todos ellos. Estamos aquí. Se le hizo el testing. El subtesting. Y entonces se está montando ahora mismo en una finca en Carraízo. De una cliente que tenemos. Por ahí estamos haciendo un ping-com. Por decirlo así. Ahí estamos haciendo la estructura. El hombráculo completo. Es desmontable. Por si acaso viene otro huracán. Sistema solar para proveer la energía a todos los sistemas de las mesas que tiene. Va a tener 5 sistemas y 9 mesas. Entonces también bregan con drones. Estamos bregando con drones. Esta es mi división dentro de la compañía. Yo lo hago por hobby. Son drones de carrera. Pero ahora también estamos preparando un drone más grande. Se llama el multiuso. Para que agencias, por ejemplo, la policía, energía eléctrica, los bomberos, lo puedan utilizar para lo que deseen. Me explico. Es multiuso porque el drone, yo te lo presento. Y tú tienes una necesidad. Nosotros en el 3D Printer, pues le preparamos las piezas que necesite. Le ponemos los actuadores que necesite el drone. El drone no va a cambiar nada porque va a seguir el mismo. Pero va a tener exactamente el aditamento que tú necesitas para resolverlo. Ok. Excelente. ¿Dónde te pueden conseguir? Nos pueden conseguir en Facebook en Dynamic Electronic Solutions PR. Y tenemos la página de Blogspot que la pueden encontrar en la página de Facebook también. ¡Que soy José Pablo Isai! Sale loco de contento con su cargamento. Tan gran la ciudad. De Pedro Flores. Amigos bien, nosotros seguimos aquí con nuestro amigo Víctor Pacheco. Víctor tiene una trayectoria en la música increíble. ¿Qué foto que tú tienes ahí? Cuéntanos. Bueno. Esta foto que está aquí. Hace la cámara, ya se puede ver. Esta foto es la historia de Tito Puente, Tito Rodríguez. Con este servidor cuando vino a dar su show a Puerto Rico. Ha llovido. Hace muchos años. Y de ahí en adelante, pues hice esa amistad tan grande con Santito Colón. Tito Puente. Que ahí entra Cheo. Vaya familia. Sentimiento tú. Y comencé a trabajar con ellos como promotor de todos esos grandes bailables que se hacían a nivel de Puerto Rico. El tema. Ya no he visto al lindán. Parece mentira. Eso es la experiencia. Amigos, ¿qué les digo? Una isla, un millón de historias. Aquí hay una más. Ahí estamos. Ahí estamos. Aquí con nuestra amiga Evelyn de la Paseadora. Evelyn. Saludos. Aquí estamos apoyando a Maribel, pero también le invitamos a que nos visiten allá en la Paseadora. Y, ¿verdad? Para que pasen dos horitas Nights allá navegando en el Río Espíritu Santo. Para los que no saben lo que es Paseadora, busquen el enlace arriba. Vamos para que vean lo que ella hace y vayan allá y lo chequeen personalmente. Amigos bien. Nosotros hoy tenemos una entrevista muy especial por ustedes. Con nosotros, Juan García. Él es el fundador de la Paseadora de Río Grande. ¿Qué es tu, Juan? Juan, cuéntanos, ¿de dónde surgió la idea? Bueno, hace mucho tiempo un amigo mío me invitó a dar un viaje en un paseo. Como te digas, estoy ilusando. Él me llevó hasta el Mago. Y a mí me sorprendió el ver que el río era navegable desde la socialista y distinto de infantería hasta el océano. Me traccionó y me interesó desarrollar un proyecto que salvara. Con tan buena suerte que el dueño de la finca estaba vendiendo la finca por años. Y entonces yo me aparecí un día allí. Después que di el viaje, di, aquí se puede desarrollar un proyecto. Y así lo hice. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Me alegro que una de mis hijas ha echado el proyecto para nosotros. Es con orgullo por lo que está haciendo. Sí. Bueno, amigos, fue una experiencia brutal compartir con la gente de Palmeja el día de hoy. Ustedes saben que día nosotros siempre decimos que tenemos una isla de un millón de historias. Esto es otra historia más que contar. Otra vivencia más que somos parte de. Agradecemos todas las invitaciones que nos dan, especialmente a nuestra amiga Maribel. Y queremos que salgan a conocer y salgan a ver las diferentes personas que son parte de lo que es nuestra cultura y lo que nos identifica. Como una persona dijo, esto no es un asunto de partidos políticos. Esto es un asunto de identificación del pueblo. Así que gracias, gente. Gracias por acompañarnos bien a nosotros. Suscríbanse a nuestro canal si les gusta lo que estamos haciendo. Y nada, bendiciones. Gracias. Gracias.